No solo quieres oír una conferencia. Tienes que entrar ahí y hacer el trabajo. Aquí en Southeast Missouri State University puedes actuar en el escenario para audiencias gigantes o puedes llevar una evolución tecnológica en su aula. Lo que hagas aquí nunca lo harás solo. Porque en Southeast nunca te diremos lo que no puedes hacer. Estamos aquí para enseñarte lo que puedes lograr. Gracias.